Juan y José sentados contra el muro del fronto Hacían planes mientras reponían fuerzas Dudaban entre ir a la escuela o al río a pescar Cuatro cangrejos para la merienda Nadie jamás vio amigos más unidos que esos dos Que a un tiempo descubrieron El fuego del licor El brillo del dinero El automóvil El cine y la mujer Y vio en el sol Ancha la mar Y el mundo aún por estrenar A Juan y a José Se les acabó pronto la niñez Cegada con la miel Pisada por los bueyes Y mientras José Tomaba los caminos de la mar El otro le despidió desde el bueye De que se fue Llegaron caretas con olor a ron Cargadas de promesas Que Juan y ella Mientras ponían la mesa Y reverían sin prisa en el café Caña dulce, mame y coloral Verde la palma, blanca la garza Y con un ojo abierto en la charca Vigila el caima Como puedes conformarte Juan Con un solo cielo Si hay toda una América Del otro lado del mar José viejo De las Antillas a la Cruz del Sur Guaquero en fundación Buonero en la puna Cafillo en un Quilombo flotante en el Paraná Y con los años llegó a ser fortuna Juan se quedó Juan se quedó Trabajando la tierra Y se casó Con su novia de siempre Después los años Después los años Discurrieron Días que Llegaban caretas de José Juan y José Volvieron a encontrarse en el frontón Medio siglo después Y como si tal cosa Juan preguntó ¿A cuál le vas a su no correr? Y respondió el indiano al que vaya esa moza ¿Qué cosa es Juan? Que cosas Juan Tanto rodar Y estamos otra vez En donde nos dejamos Pero a ti Pepe Que te quite el globo bailado Gracias Pepe Por llevarme a bailar Que cañi Se mame y colorado Tu cabaleja vacío Y para la grupa En las largas tardes Junto a la estofa Del viejo café Con las alas De tus caretas José Atravese todos los cielos De América Contigo Amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!